Hola gente, en este video, les diré como pueden conseguir esta camiseta de voluntario gratis en Roblox, ingresa a este juego llamado, Mundo Olímpico, el link directo te lo dejo en descripción y comentario fijado, estando dentro, para conseguirlo, deberás jugar por 5 días seguidos. Cuenta con 2500 copias. Espero lo puedan conseguir. Hasta pronto. ¡Gracias!